Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Secretos de Vida de Sana una semana más. Bueno, ya la semana pasada comenté que he estado bastante resfriada. No soy mucha de pastillas, por lo que, bueno, pues intento, a no ser que sea realmente necesario, no tomar ningún ni paracetamol, ni buprofeno, ni nada. Entonces, mi manera de sobrellevar los catarros, que uno es más como un virus que viene y se va, es con zumos y o con, bueno, pues tratamientos homeopáticos. Así que, bueno, os voy a enseñar este zumo, es uno de los zumos que me hacía para pasar la gripe de una forma más fácil y es una bomba de vitamina C. La vitamina C es buena, bueno, ya sabéis, para subir las defensas y en dónde la vamos a encontrar, pues en las naranjas, en, bueno, en los cítricos, en general. Así que, pues me hago este concentrado de vitamina C, que lo hago con 10 naranjas, 3 limones y 4 pomelos. Lo, bueno, pues necesito nada más que un exprimidor y hacemos el zumito. Bueno, pues ya tenemos nuestro zumo, la bomba de cítricos, la bomba de vitamina C. Esto nos ayudará a subir nuestras defensas y a combatir mejor un resfriado. Mi recomendación es que lo guardéis en botellas de vidrio, porque la mayoría de los plásticos, cuando se degradan, son cancerígenos. Y, bueno, pues he preparado tanto, porque, bueno, cuando uno está resfriado, uno está todo el día haciendo zumito. Y, bueno, pues yo lo guardo en la nevera, bien tapadito. Y, bueno, pues voy tomándomelo a lo largo del día. Y así, bueno, pues poco a poco el cuerpo no lo necesita solo de golpe, sino un suministro paulatino. Bueno, pues espero que os guste, que lo probéis. Ya veis que no tenemos mucho misterio, simplemente exprimir cítricos. Y, bueno, espero que me digáis vuestros remedios caseros, vuestros remedios naturales para combatir un resfriado, una gripe, un catarro. Y, bueno, pues os mando saludos sanos a todos. Si os da la gripe o algo, que os mejoréis. Y espero que hayáis disfrutado este vídeo tanto como yo. Os mando un beso enorme a todos. Y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao. Chao.